revelaciones de santa matilde de jackeborn el libro de la gracia especial primera parte capítulo 14 sección 23 de cinco maneras de alabar a dios una noche cuando la tristeza le impedía dormir oye ángeles cantar en su interior arroja tus afectos y abandona se los al señor el mismo te alimentará salmo 54 versículo 23 y el señor apareció de pie delante de ella vestido con una túnica verde ella le dice o muy amable señor porque llevas ese color en el momento de la pasión el señor respondió está escrito si se trata así al árbol verde que se hará del árbol seco lucas capítulo 23 versículo 31 ella comprendió por estas palabras que si jesús que es la sabia de todas las virtudes sufrió tantos suplicios los que son secos y áridos para todo bien pueden de verdad esperar sólo los tormentos eternos ella le pidió entonces al señor que le enseñe cómo podría alabarlo en ese momento de su pasión y le mostró los cinco dedos de la mano para enseñarle cinco maneras de ofrecerle sus alabanzas ella debía bendecir primero la omnipotencia infinita que para salvar al hombre sentenció a la impotencia al señor soberano de los ángeles y de los hombres segundo la insondable sabiduría que le hizo aceptar pasar por un insensato tercero la caridad ilimitada que lo hizo gratuitamente odioso a aquellos a los que debía salvar cuarto su misericordia muy benigna que le hizo sufrir por el hombre una muerte tan cruel quinto su dulzura infinitamente suave que le hizo soportar las amarguras de la más terrible de las muertes